La historia clínica es un modo de conocer a las personas, un diagnóstico retrospectivo que nos permite acceder a la intimidad de sus historias de vida a través de un pretexto médico. De los creadores de la premiada serie, lo que el tiempo nos dejó, llega una superproducción que cruzará la historia argentina y a sus figuras más emblemáticas, como nunca se hizo. ¡Comprenda, señora! ¿Qué es lo comprende, Ibanicevich? ¿Que me operaste de apendicitis pero resulta que no tenía nada? No estamos para cometer errores, Ibanicevich. Somos 22. Entre ellos, dos heridos. Y yo, con el asma, a todo vapor. Yo soy como la loba, ando sola y me río del rebaño. Alfoncina Storni, Horacio Quiroga. Mucho gusto. Tenemos que retomar la conducción del movimiento nacional justicialista. Y ahora resulta que después de 20 años, hay algunos que no están conformes con todo lo que hemos hecho. Oye, mi mordiquito, a mí no me duele que vos tengas más. Me duele que los demás no tengan nada. Así que Mance y Troilo te hicieron un tango. Dije Polín. ¡Paro! 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 ¡Vení! Vas a matar a un hombre. Con la participación del historiador Felipe Piña y el doctor Daniel López Rossetti, Historia Clínica expondrá las patologías de estos personajes notables de la política y la cultura, hasta desnudar el impacto que tuvo en sus conflictos más íntimos. Los médicos vivimos diagnosticando enfermedades que nunca tuvimos. Y los actores viven interpretando personajes que nunca fueron. ¿Qué tal meterse con Evita? Eh, duro. Difícil encarnar a esta mujer. Increíble, maravillosa. No sé. Es injusto, Juan. No, créeme. Es mejor así. ¡No! Esos asquerosos empiezan conmigo, pero te van a bajar a vos también. ¿Por qué no tratás de descansar? No me pidas que descanse, mi Rita. Que vos no tengas confianza en mí. Yo te voy a tapar un poco la nariz y pensá que a la persona con crisis asmática, por sobre todo, le cuesta largar el aire. Tratá de vivenciarlo. A ver. Respirá. Y ella misma lo dijo. Me llamaron Alfonsina, que significa dispuesta a todo. No. Claramente fue muy diferente. Yo tengo que tratar de encontrar esa energía. Todo lo que nos ocurre tiene una repercusión cardíaca. Una emoción negativa tiene una repercusión en forma directa. Emoción y corazón van de la mano. Si criábamos la historia universal de la calumnia, no alcanzarían los volúmenes, seguramente. Miente, miente, que algo quedará. Si esta mujer llegó a los 98 años, es porque tenía buena salud. Bueno, de joven tuvo una enfermedad renal que requería cirugía y no se operó. Sí, sí, salió del médico con ese diagnóstico, fue a una iglesia a rezar para no operarse. Lo extrañé, Fama Loro. Cuando te metas en el paciente, interpreta que tiene cáncer. Es un paciente que está invadido y luce enfermo. Es un paciente, nosotros decimos médicamente, que luce enfermo. No le sacas caso a los que hablan mal de vos. No puedo, Waldo. Yo siempre quise que me quieran. Quiero a todo el mundo, sin discriminar. Quiero a lo que me quieren, quiero a lo que me estafan. A la guía telefónica te la quiero. ¿Se murió de tristeza o no? Por el desenlace clínico de la enfermedad del paciente, el hecho de que haya sido hombre tiene influencia puede ser un factor de riesgo. Y lo emocional y la tristeza, entiendo que tiene influencia, sí. ¿Cuándo empezó el final? ¿Cómo impactaría la medicina actual si fuera puesta al alcance de los grandes personajes de la historia y la cultura nacional? ¿Cómo hubiera entonces cambiado la historia clínica del paciente? Y finalmente, ¿cómo hubiera cambiado la historia?